En el vídeo de hoy os presento este pedazo de termostato inteligente del fabricante Tado Un fabricante que está en el top en cuanto a los dispositivos para el control inteligente de la temperatura en casa Y dirás Alberto, este dispositivo no salió ya hace algún tiempo Sí, y tienes toda la razón, pero como aún sigue en los primeros puestos y cumple su función a la perfección Llegando a ahorrar hasta un 30% aproximadamente en calefacción Quería instalarlo, probarlo y enseñaroslo Abro paréntesis, no te pierdas el vídeo en el que explico de manera muy sencilla que son los termostatos inteligentes Aquí arriba te lo dejo Y antes de empezar, no olvides darme un like si te gusta este vídeo Y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista Byte Tape Dicho todo esto, comenzamos Al lío Esta, esta de aquí es la cajita Marca y modelo Tadu Starter Kit, kit de iniciación V3 Plus Se trata de un termostato inteligente alámbrico, cableado con la caldera, capaz de medir temperatura y humedad Y dirás Alberto, pero no has dicho que es por wifi Sí, es ambas cosas, me explico Tal y como veis aquí, vienen dos dispositivos Uno de los dispositivos, el más grande, es el termostato inteligente cableado en sí Porque va conectado a los cables que hay en la pared y que vienen desde la caldera Es decir, que en su día, al instalador de la caldera le dijimos dónde tenía que instalar el termostato Hasta qué punto de la vivienda tenía que llevar los cables a través de una canalización, un tubo corrugado, etc. Y es ahí donde se conectará este dispositivo El otro dispositivo, que es el puente o el bridge para comunicación con internet, es más pequeño Es decir, que podrás controlar el termostato desde tu móvil, tanto si estás en casa como en la calle, a través de internet Es compatible con casi todos los sistemas de calificación de la mayoría de los fabricantes Y por cierto, aunque estés de alquiler en una casa, también puedes instalarlo Cuando te vayas de la casa, vuelves a instalar el antiguo y listo, vamos a abrirlo Al lío Esta es la cajita Marca y modelo TADOO Starter Kit Kit de iniciación V3 Plus Se trata de un termostato inteligente, alámbrico, cableado con la caldera Este es el termostato, como ves, blanco, forma cuadrada, con un botón aquí abajo, a la derecha El cual sirve para activar, o mejor dicho, despertar la pantalla del dispositivo y poder ver la temperatura actual Aquí abajo, también en el centro, hay dos teclas para subir y bajar la temperatura Que ya lo verás cuando esté conectado y debidamente activado La carcasa exterior es de policarbonato y plástico ABS en blanco mate, como podéis ver Quédate con que el plástico ABS es un plástico bastante resistente a los impactos Y suele ser comúnmente utilizado en automoción, en otros muchos usos industriales y domésticos también, como es este el caso Este de aquí es el Bridge, que nos servirá de tal manera que este se comunica con este de manera inalámbrica por radiofrecuencia Y este, a su vez, tiene un conector RJ45 Y aquí está el cable correspondiente, el cual también en sus extremos tiene las conexiones de RJ45 El USB y el micro USB sirven para alimentar el Bridge ¿Qué más viene en la caja? Pues bueno, los tacos, los correspondientes tornillos para anclar este dispositivo en la pared Aquí, diversos adaptadores, conectores, USB-C, etc. También tenemos la guía de bienvenida, de configuración, el manual para los instaladores profesionales Y unas etiquetas para el cableado Este modelo, este pack, viene sin los correspondientes cabezales termostáticos inteligentes Para controlar de manera independiente los radiadores Todo lo que veis es lo que viene para desplegar en estos momentos, como voy a hacer yo, en casa Bueno, pues tras su instalación, como podéis ver, la interfaz está formada por una matriz Una matriz LED en el centro, de 10x19 LEDs Con un tamaño, el termostato completo, de 32x20mm Tiene dos botones en su interfaz física Dos táctiles, capacitivos Y este, el de la derecha, mecánico Si te lo estás preguntando, sí, puedes controlar tu calefacción a través de este termostato inteligente directamente Incluso usando el HomeKit de Apple Puedes usar Siri, hacerlo a través del asistente de Google o Amazon Echo También, usando comandos de voz Y a quienes os guste, trastear y programar y haceros vuestras propias infraestructuras de control Puedes crear Applets con el servicio IFTTT Para conectar a tu con otras aplicaciones y dispositivos inteligentes IFTTT, para quienes no lo sepáis, permite crear interacciones y tareas automáticas Es un servicio que puedes utilizarlo para definir y programar tareas y acciones entre diferentes aplicaciones Cuando ocurre algo, o realizas cierta acción en un programa o aplicación, se desencadena una tarea Pero bueno, que me lío a hablar de otra cosa y me desvío del termostato en cuestión Bueno, en cuanto a las conclusiones Este termostato inteligente ya lo instalé Y configuré hace tiempo para poder trasladaros una valoración lo más objetiva posible No he podido valorar todo el ciclo de vida anual durante el cual hace frío y hay que poner la calefacción Y por lo tanto, tampoco he podido compararlo plenamente contra el año pasado o el anterior Pero mi primera estimación es que sí se produce un ahorro en la factura Aunque no os puedo trasladar un porcentaje concreto Sí os puedo indicar que en las facturas que hemos recibido hemos estimado como mínimo un ahorro del 5% Es sencillísimo programarlo tanto como instalarlo Soporta tanto dispositivos Android e iOS para su control La versión de app que tengo yo es en Android Dispone de bastantes características Su aplicación, con las que interactuar Gráficos, parámetros exteriores también, conocidos gracias a la ubicación, etc. La aplicación móvil, la aplicación del móvil, utilizándola en remoto, fuera de casa Funciona bien y de manera fiable Pero hay dos pegas que tengo que destacar respecto a este termostato Una que es subjetiva, porque es mi opinión Y es el diseño de la pantalla del termostato a la hora de mostrar datos Esta de aquí A mí me gusta tener una pantalla más visible y colorida con más datos en el propio termostato Acostumbrado a ver continuamente desde lejos la temperatura Ahora solo podrás verla si pulsas el botón Este de aquí, el mecánico, o desde el propio móvil Eso sí, minimalista lo es Con una estética fina y suave que hará que pase desapercibido en prácticamente cualquier ambiente y decoración adyacente que le rodee Cambiar la temperatura de consigna sobre el propio termostato, sobre este, es bastante fácil Pulsas sobre el botón mecánico y luego sobre uno de los dos iconos de subida o bajada Que serían estos y listo La segunda pega que le he encontrado es a nivel de ciberseguridad y privacidad No me gusta registrar e indicar la ubicación donde vivo en estos servicios En estos servicios que están alojados en internet, salvo excepciones, como Amazon y demás tiendas de alimentación, por ejemplo Si no me tendría que olvidar, lógicamente, de que me llegara la comida o los productos a casa, lógicamente La aplicación de Tadu te obliga o condiciona a poner tu dirección a la hora de crear tu propia casa con tu familia Es como una especie al crear la casa de perfil, de sesión tuya al crear la configuración del termostato en la aplicación Y una de las cosas que ocurre es que cuando todos los integrantes de la casa, de la familia, que estén dados de alta en la configuración Abandonan la casa, el sistema lo detecta y puede activar el modo fuera de casa Así como saber cómo de lejos están de ella Que sí, que está todo debidamente securizado Pero a quienes nos preocupa la ciberseguridad es un tema muy a tener en cuenta Ya que si esto tuviera exceso personal indebido, debido a una vulnerabilidad o brecha de seguridad Esta fuga de información podría poner en peligro a los integrantes del hogar Pero Alberto, eso es ser un poco paranoico, ¿no? Bueno, hay que valorar todas las opciones en la medida de lo posible dentro del ámbito de la ciberseguridad Pero si no lo sabes, continuamente hay brechas de seguridad en muchos servicios en internet Hubo hace años una brecha de seguridad en la tan famosa plataforma Strava Que entre otras cosas guardaba la ruta a la hora de hacer deporte Se filtraron los datos, las rutas, la ubicación de bases militares estadounidenses Debido a una brecha de seguridad Y esto por destacar una de ellas Por lo tanto, mi recomendación es que nos pensemos dos veces antes de poner la dirección física Nuestra ubicación En aquellos servicios que hay en internet Que sí, que muchos de ellos los necesitamos para realizar unas y otras labores Como es la compra de alimentos Amazon, como ya he mencionado, y demás Pero en otras ocasiones deberíamos de plantearnos Si realmente nos va a ser útil indicar esa información en ciertas plataformas Por resumirlo, en cuanto a la aplicación Muy completa y potente Está disponible tanto para sistemas Android, como ya he mencionado Como para iOS Con ella he podido programar, cambiar de manera instantánea la temperatura De consigna He podido establecer los intervalos horarios Y la temperatura en cada uno de ellos Tanto para cuando estoy en casa Como para cuando estoy fuera de ella De hecho, hay ocasiones en las que desde la oficina He activado la calefacción antes de la hora programada Porque iba a llegar antes a casa Y así encontrarme con la vivienda a muy buena temperatura Aunque yo no dispongo de ellos No venían en este paquete Si quieres puedes tener un mayor control de la calefacción A nivel granular Es decir, por ubicaciones Adquiriendo e instalando los cabezales termostáticos inteligentes Con esto tendrás un control de cada radiador Y lograr mayor eficiencia en el hogar Imagina que tienes una habitación Que está prácticamente cerrada Durante todo el año o parte del año O sin uso ¿Qué necesidad tienes de que esté todo el tiempo El radiador en esa habitación encendido? El precio de esta solución Es de 140-150 euros aproximadamente A fecha de este vídeo Mi recomendación es adquirir este dispositivo Este tipo de dispositivos O uno similar Para poder empezar a ahorrar Y poder controlar la calefacción en remoto Y te recuerdo nuevamente Que nadie me ha pagado por hacer este vídeo Ni la recomendación que estoy dando Solo veo que es muy útil esta tecnología Ahorrarás dinero en tu factura mensual O bimensual Y amortizas más o menos pronto Esta tipología de dispositivos inteligentes Tadu como fabricante Lleva desde los comienzos De esta transformación tecnológica en el hogar En cuanto a termostatos inteligentes se refiere Está sentado Y con una sólida base de tecnologías y servicios al respecto Al igual que otros tantos, por supuesto Es por eso que en cuanto a relación calidad-precio Era una opción digna de mostrarosla Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo No lo dudes en darme un like Lo cual ayudará al algoritmo de Google y a mí Para fomentar ese tipo de vídeos en internet Y si encima ya te suscribes dándole a la campanita Podrás estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.